bienvenidos a un nuevo capítulo de carne para el mundo como están ustedes del otro lado nosotros listos ya para por supuesto darles una nueva propuesta esta vez haciendo cocina nuevamente con nuestra querida amiga mika cómo estás mika hola katiuska bienvenida de vuelta ya es tu casa muchas gracias ya es nuestra casa realmente muy cómodos como siempre y listos para saber cuál es la propuesta del día de hoy más teniendo en cuenta que ya se van acercando las fiestas de fin de año y que es la época en donde todos estamos pensando en el menú que vamos a preparar en estos días especiales genial porque hoy te traigo una propuesta súper especial para esos días o quizás para esos esos días de festejo fin de año verdad cuando vengan los amigos así que es rápido fácil y sobre todo nutritiva bien hoy la propuesta con mika viene en base a la carne de pollo nosotros siempre venimos haciendo mika el carne bovina y muy interesante entonces que ahora tengamos también la oportunidad de cambiar de proteína y cambiar la carne de pollo porque también hay muy buenas propuestas con este tipo de carne y contanos un poquitito qué es lo que vas a estar haciendo me hablas de dos tipos de carne de dos tipos de salsa así mismo gatius casi como te había comentado nosotros ya utilizamos carne vacuna carne de cerdo la vez pasada y hoy así que quiero variar un poquito así que te traigo carne de pollo hoy vamos a usar muslo simplemente me lo pueden hacer con pechuga pero le quiero traer esta opción de poder utilizar este está yo ya de le dejo ese miren y utilizar la piel se puede comer la piel si hoy te muestro esa manera de cocinar porque queda bien crocantito sabrosa y con una salsa vamos a usar dos salsa como te había comentado antes vamos a hacer salsa teriyaki que es la tradicional japonesa que es un poquito dulzón salsa de soja con un poquito de azúcar por eso queda un poco dulzón pero para acompañar a eso y sacar más sabor vamos a colocarle la salsa tártara la salsa tarta ustedes ustedes conocen lo nosotros hacemos siempre en la casa verdad de lo de la cocina paraguaya que es mayonesa y huevo algunas veces le colocamos aceituna le podemos colocar los picles verdad podemos variar pero hoy te traigo la más tradicional bueno opción realmente interesante nuevamente en la mano nuestra amiga mika mika me mencionas una parte del pollo realmente interesante porque mucha gente le quita la piel al pollo por el tema del colesterol o porque no saben darle uso porque no la quieren comer entonces esta es como una opción o una alternativa a darle incluso también a esta parte del pollo así mismo en japón es uno de los menú súper tradicionales en la casa que una vez a la semana lo hacen así que hoy te traigo que ustedes pueden variar verdad del muslo es el muslo sin el huesito podemos preparar de esta manera es otra opción que le quiero le quiero traer y esto nosotros bueno perdón que hoy aceleramos un poquito el proceso le sacamos le vamos a mostrar así le sacamos el hueso para la piel lo dejamos así y le dimos unos cortes para que para que en la cocción quede bien firme y equilibrada o sea que nada va a tener más cocción y menos cocción entonces tratamos de dar estos cortecitos para que sea más rápida la cocción y sea más equilibrada y que aprovechan un poco porque siempre nosotros hablamos también un poco de historia hablamos un poco de lo que es la cultura y también hablamos del consumo cárnico contarnos un poquitito qué tanto consumen ustedes allá el pollo porque siempre hablamos de que la carne vacuna es un poquito menos consumida por el tema de que es muy cara y de que de repente tienen que filetear la y cosas así entonces cómo se maneja con el pollo específicamente bueno en japón el pollo es uno de los de las como se dice las proteínas más consumidas por el low cost el costo bajo que tiene el pollo en sí y en la carne igual que la carne de como se dice ahora que la carne vacuna abarato un poco más bueno se come igual manera pero el pollo es mucho más consumido más que la carne de cerdo más y más barata otra vez que la carne de cerdo así mismo y en paraguay también verdad claro ahora la consulta la consumen mucho qué tipo de comidas que tipo de menú también suelen utilizar hacen así como nosotros también los misos los caldos o cuáles son los menús predilectos allá y se hacen salteados también las sopas que son muy muy consumidas y los variados de las salsas ya sean salsa de tomate salsa blanca salsa pesto se le dan muchas utilidades en la carne de pollo en las películas principalmente nosotros vemos también que cuando hay un enfermo se dice caldo de pollo caldito de pollo entonces también es como que forma parte de la gastronomía y le dan como ese uso más sano para aquella persona que está pasando por un momento de repente complicado de salud entonces bueno es digno entonces el momento para hablar de carne de pollo para hablar de la preparación de esto que nos trae Mika al día de hoy como ya les dije aprovechemos también que estamos en esta época del año donde estamos pensando en qué podemos cocinar qué diferente por sobre todo Mika podemos ofrecerle también a nuestra familia a nuestros invitados verdad como para que no sea siempre lo mismo así mismo siempre comemos el pollo siempre compramos muslo pero vemos esas opciones hay diferentes opciones de la misma materia prima podemos hacer diferentes cosas bueno vamos a arrancar Mika te parece perfecto esta primera parte ya en la segunda parte de carne para el mundo vamos a avanzar con más detalles que cuál sería el primer paso además de quitarle el hueso al mundo ok te quiero dar un tips y espero que ustedes lo puedan anotar para que la carne de pollo distalga jugoso tenemos que colocar bueno después de deshuesarlo o tu pechuga colocar en un en agua 100 cc de agua 5 gramos de azúcar y sal y dejarlo 30 minutos así queda súper súper blandita y jugas y no importa qué parte del pollo sea que parte del pollo sea porque muchas veces se habla de que la pechuga es muy seca la gente solamente usa pechuga para hacer milanes no no sabes la próxima te quiero como ya va a venir época de verano podemos hacer este en la cizar verdad que el lanzalada cizar pero vamos a hacer con pechuga y vas a ver que vas a decir este no es pechuga si próximo capítulo perfecto bueno vamos entonces primeramente yo quiero preparar la salsa tártara porque quiero dejar a reposar lo en la heladera así que tengo dos huevos duros ahora vamos a a pisarlo con pueden hacer rayados también verdad con un rayador es que es el rayado que ustedes tengan en la casa directamente acelera el paso a esto nosotros le vamos a agregar medio un cuarto un cuarto de cebolla picada mayonesa un poco de limón sí y eso vamos a dejar a reposar por lo menos un 10 minutos en la heladera porque porque así el sabor se va a mezclar mejor y le va a dar ese sabor único a nuestro pollo reiteramos el nombre de la salsa que está preparando salsa tártara ahora estamos haciendo sal salsa tártara como te había comentado catiusca a esta salsa tártara nosotros le podemos agregar aceituna picada negra o verde la que quieran o podemos agregarle pepinillo que nosotros podemos utilizar algunos condimentos especiales y poder agregar en la carne que ustedes tengan en la milanesa espectacular esa tártara verdad así que ya tengo lista a esto voy a agregar vamos a un cuarto tengo una cebolla vamos a un cuarto nomás porque no quiero que invada el sabor y esto vamos a agregar en nuestro en nuestra mezcla como dije un cuarto creo que está más que suficiente a esto le vamos a agregar un poco de sal limón bueno salsa tártara entonces dos huevos triturados dos huevos pisaditos le pusiste cuánto de cebolla reiteramos mica un cuarto un cuarto pequeña cuartito de cebolla le pusiste de limón limón medio y medio limón y cuánto de mayonesa mayonesa tres cucharadas más o menos calculamos y de acuerdo al espesor que ustedes quieran o perdón creo que está súper súper bien vemos no es tan ligera más bien espesa sí y esta salsa mica para qué podemos usarla además de para este pollo sabes que a mí me encanta con la marinera marinera de pollo de cerdo o la vacuna queda espectacular no le puse pimienta porque la pimienta lo vamos a colocar en el pollo y por ahí si quieren agregarlo es a gusto así que esto vamos a llevar en la heladera bueno mientras vos vas a llevar esto a la heladera yo me quedo acá un poco también viendo ya los elementos que vas a utilizar para la demás parte de la cocción mica lo que hicimos recién es la salsa tártara ahora el siguiente paso cuál sería ahora sí vamos a empezar a cocinar nuestro pollo bueno te parece si vamos antes a una breve pausa y a la vuelta entonces arrancamos ya con la cocción del pollo tenemos una salsa más que preparar y por supuesto estén atentos también para ver cómo se prepara esa salsa y cuáles son las utilidades los usos por sobre todo que le podemos dar ya volvemos entonces en el siguiente bloque con la preparación de este manjar de la mano de nuestra amiga amiga aquí en carne para el mundo con esta segunda parte de carne para el mundo ya para la parte buena del programa porque vamos a proceder a la cocción con nuestra amiga mica mica ya hiciste la lata la salsa tártara una salsa que realmente se veía deliciosa ya fue a reposo ahora nosotros avanzamos con la cocción mejor dicho vos avanzas yo te miro y aprendo atentamente perfecto ahora sí nosotros al pollo vamos a colocar un ajo picado y un poquito de ralladura de jengibre acuérdense que el jengibre tiene es antioxidante es bueno para la garganta es un poquito picantón así que no excedamos en casa que les guste aproveche vamos a aprovechar y colocarlo y ahora que hay muchas personas que están con resfrío espectacular pongamos esto en el mate y eso espectacular verdad en el terreno las pasaba probé y quedó súper bien también es un poquito picante pero bueno para justamente esto que que dijo mica y también en la época mica donde todo mundo estaba buscando alternativas naturales por el tema del del cob y así mucha gente consumió jengibre inclusive las hierbas también que traen ahora jengibre para para consumir ya listas y bueno ahora parte entonces del menú es un poquito de jengibre si en la gastronomía japonesa esto es algo típico nosotros sí o sí utilizamos por lo menos un 5 gramos de jengibre en nuestra preparación de cualquier plato así mismo entonces colocamos en las sopas en las salsas y hoy que vamos a hacer un tipo un agridulce queda súper bien le va a dar también un poco de ese picantón porque tiene ajo jengibre entonces es un sabor bastante atractivo así mismo así mismo y como vamos a preparar esta salsa de teriyaki que es salsa de soja y hoy tengo un ingrediente catíosca que quiero que ustedes lo a lo siempre lo tengan en su casa es un ingrediente que bueno sé es para tomar en nuestra caña y nuestra caña ok listo acá solamente en la parte del le estoy colocando adentro digamos la sí y la piel lo dejamos a esto vamos a colocar sal y pimienta ya tengo bien calentito voy a colocar ya el aceite hoy estoy utilizando aceite de oliva pero ustedes lo pueden utilizar el aceite que tengan en sus casas bien calentita eso es sal sal un poquito de sal porque después va a llevar salsa de soja así que vamos a cuidar un poquito de no exceder con la sal siempre mencionas eso así mismo porque es fácil agregar pero si excedemos ya no tenemos más opción lista ahora vamos directamente escucha ese ruidito así tiene que estar y ahora sí vamos a ayudar ir a mover si a mover para que se cocine bien vamos a dar vueltas así calma y con mucho cariño para ir cocinando primero por la parte de piel la parte de la piel tienen que moverlo así para qué llevemos el calor y cocinemos todo uniformemente y que quede bien crocante por fuera va a llevar un poquito de tiempo así que con calma podemos colocar alguna musiquita acá catius que va a empezar a bailar con nosotros mientras esto se cocina bueno importante entonces que se empiece por la parte de la piel y me imagino mica también bueno en este caso creo que el elemento que estás utilizando es teflonado así mismo no se adhiere nada así mismo pero en caso de que la gente no tenga tiene que mover un poquito para que no se pegue sí y otro tip en caso que no tenga así teflonada coloquen un poquito más de aceite así no se le baja no se le va a pegar y siempre empezar por la piel hay alguna diferencia entre empezar por la piel y empezar por la carne mica si hay buena pregunta cuál es viste como la piel se contrae una vez que nosotros empecemos a cocinar la parte de la carne mucho más la carne se que se queda más dura entonces no vamos a llegar a cocinar la piel por fuera bien plano digamos entonces siempre tenemos que iniciar por la parte de la piel quiero mostrar un poquito cómo queda miren cómo queda pero si tiene que quedar más marrón así nosotros vamos a poder dar la vuelta así que acá sí vamos a tener un poquito de paciencia a cocinar tranquilo ahora sí tengo juego bien bien fuerte porque es nada más ir dorando la parte de la piel como te había comentado hoy quiero utilizar nuestro ingrediente tradicional vamos a utilizar nuestra caña y en japón se usa el sake y el mirin que es vino de arroz y el sake que es el tradicional cóctel digamos el vino verdad y el mirin que se usa en vez del del azúcar verdad pero hoy quiero utilizar los dos en caso de que no tengan caña o sake podemos utilizar vino blanco pero creo que en la casa va a haber caña caña verdad yo me imagino que nuestra caña vamos a utilizar bueno pero cuánto usamos en la caña amica tres para tomar y dos para colocar vamos a utilizar más o menos estos son dos cucharadas grandes ok sí esto ya va dentro del sartén por así decirlo así mismo así mismo después cuando nosotros demos la vuelta cocinemos sí por ambos lados es ahí donde vamos a preparar nuestra salsa teriyaki salsa teriyaki salsa tradicional tradicional y esto se puede utilizar con carne vacuna igualmente con la carne de cerdo que queda súper súper bien hay con pescado también queda bien así que muchas utilidades tenemos para hacerlo la vez pasada me preguntaron esa salsa se puede utilizar para hacer fideos fritos o verduras fritas claro que sí si les gusta ese sabor lo pueden utilizar a las combinar así mismo así mismo y tener una variante dentro de la cocina bueno entonces yo me imagino también que cada muslo valdría por una por una porción verdad si como ves este muslo es bastante grande digamos para una persona esto tiene más o menos un 300 gramos 400 gramos así que yo creo que si una persona normal si puede comer todo una pero si le es mucho para los chicos después se puede partir la otra opción es cortar en el medio cocinarlo por parte pero como hoy quiero mostrar cómo queda crocante que podemos comer toda la piel por eso es que te muestro esta opción al momento de de terminar y montar se puede hacer esos cortes pequeños ya para emplatar es otra opción también cuando tengan invitado en sus casas o cena de fin de año verdad también como un aperitivo queda súper súper bien mica siempre el pollo es bastante difícil para algunos de cocinar y más lograr esa textura crocante porque tenemos que lograr que esté crocante pero también tenemos que lograr que esté cocinado cuál es el secreto para lograr eso primero doremos doremos ambos lados ahí podemos bajar la temperatura a media verdad verdad o baja ser tapamos podemos colocar un poquito de agua o vino lo que sea darle un poquito de líquido para que se cocine por dentro pero si siempre es importante de que le demos cocción por dentro por fuera perdón para que adentro se quede jugoso perfecto creo que ya le podemos dar la vuelta camina miren cómo quedó vamos a hacer un plano cerradito ahora de eso mica para que podamos ver y apreciar un poquitito también cómo va quedando realmente crocante crocante este pollo este muslo de pollo en este caso que tenemos acá mientras el compañero va haciendo un plano cerrado entonces vamos nosotros compartiendo también con la audiencia miren lo que es por favor se está cocinando miren miren lo que es esto ahora estamos del otro lado yo estoy acá invadiendo el sartén de de mica estoy tocando un poquito cocina súper ayudante ya le vamos a mostrarles cómo va quedando por sobre todo esta carne de pollo lorritísima el muslo recordemos que es el muslo sin hueso ya abierto con algunos cortecitos ahora sí catiusca yo les recomiendo que este primero saquemos todo el aceite porque para que la salsa quede un poquito más ligero y no quede muy espesa entonces lo que voy a ayudarme con papel de cocina para absorber así mismo lo único que hacemos es sacar esto porque ya le dimos listo podemos dejar un poquito pero el exceso ya lo sacamos ahora sí vamos a ir agregando para nuestra salsa tenemos nuestra caña el ingrediente favorito la caña vamos a llevar este es mirin en caso que no tengan mirin podemos agregarle un poquito más de azúcar tengo un poquito de azúcar y mica mirin es el licor de arroz pero es más ligero directamente para el uso de cocina ok si vamos a agregar nuestra salsa de soja salsa de soja como te había comentado de que nosotros ya le pusimos más o menos dos dos cucharadas quiero colocar ya le colocamos sal entonces no hay que abusar con la salsa no nos abusemos siempre si le colocamos menos tenemos opción pero si nos pasamos ya no así así mismo entonces nosotros nos ayudamos si nos ayudamos y lo que hacemos es ayudar colocando así por arriba por arriba solamente les recomiendo no tapar porque porque nosotros hicimos que esto quede crocante en caso de que cerremos va a entrar líquido y esto queda si se va a humedecer de vuelta entonces nosotros simplemente ayudamos a marinar un poquito con nuestra salsa y ahora ya se está evaporando nuestra caña así que ya vamos a ir terminando y listo para montar catiusca fácil verdad muy fácil realmente si bien lleva un poco más de minutos igual no es tanto lo que lleva teniendo en cuenta también el proceso de cocción que tiene el pollo como para lograr que quede crocante y por sobre todo que quede bien cocido porque no nos sirva de nada tener un pollo que esté crocante pero que no esté bien cocido cosa que suele ocurrir también muchas veces y que como ya te comentaba antes y te pedía cuál es el secreto para lograr esa crocancia y lograr que esté cocinado completamente y vos ya lo compartías por supuesto con nosotros entonces es realmente una opción muy válida y yo creo que más de uno se va a animar ahora a incluir en su menú de navidad incluir en su menú de año nuevo algo diferente en este caso utilizando el pollo que es un elemento que no es muy caro dentro de todo lo que tenemos en el mercado una opción fácil una opción rápida y por sobre todo con un aroma y me imagino ya el sabor que va a tener esto teniendo en cuenta también todos los ingredientes que ya has puesto mica así mismo como te había comentado porque nosotros usamos el saque o porque usamos el alcohol podemos utilizar whisky también es para sacar el sabor de en sí de todos los ingredientes eso es lo que hace cuando nosotros agregamos alcohol en nuestra cocina claro hay que dejar evaporar así no no tiene ningún sabor de alcohol no sentimos bueno por las dudas igual no salgan a manejar mejor quédense en sus casas después de disfrutar de esta sabrosura pero vamos a evitar por las dudas no creo igual que mucho contenido verdad pero igual vamos a evitar por las dudas es la sana recomendación desde carne para el mundo así y les encanta a los chicos por eso nosotros tenemos que dejar evaporar el alcohol para darle ese sabor único miren cómo quedó esta burbuja es así en donde quiero que ustedes lo dejen si está la parte más más linda de esta salsa porque esto es en donde se va a acaramelizar nuestra carne y le va a dar el sabor esto ya está en 10 segundos o sea que nosotros ya estamos listos esto para montar catiusca ya voy a apagar justamente te iba a decir eso que parece como un caramelo ya el azúcar parece cuando hacemos azúcar quemada para hacer caramelo es igualita la textura que tiene y viste que el aroma ya no tenemos ese el olor fuerte de la caña o el alcohol no no para nada perfecto ahora sí vamos a montar vamos a limpiar un poquito acá voy a traer la salsa tártara que dejamos reposar bueno mientras nosotros esperamos acá a mica vamos nos queda una salsa más también por elaborar y bueno ya una opción válida también para todos ustedes que están del otro lado vamos a ver de qué manera vas a emplatar esto cómo vas a colocar encarar también la colocación de la salsa y hablarnos también por supuesto de la segunda salsita que es la tradicional y es es está está la salsa la segunda que te había mencionado la salsa teriyaki que es esta que es la que hicimos ahí así mismo entonces está vamos a ayudarnos con un lo que quiero que vean es la textura que tiene miren cómo quedó hermosa verdad y ahora si la salsa tártara quiero colocar un poquito por arriba a un lado para que vayan disfrutando con y si y podemos colocar pancitos que después le podemos utilizar hasta la última gota quiero agregar a la salsa sí miren cómo quedó espectacular realmente mica y quiero agregar acá le dejé un espacio para agregar acá nuestro lo que no puede faltar siempre no puede faltar siempre que vemos color a nuestra mesa a nuestro plato así que hoy tengo rúcula fresca que nos envió nuestra vecina muchísimas gracias a mi vecina y este perejil también que es súper casero lleva a mi casa hacer hacer lo que lo que quieras con esto me dijo así que vamos a agregar un poquito solamente vamos a usar para agregar acá un poquito para decorar ah y otro tip que le podemos dar gatiusca en perejil picado podemos agregar nuestra tártara sí que queda súper súper bien y acá tengo flores comestibles esto sí podemos comer y listo vamos a agregar unos acá a nuestras ensaladas y estos tomatitos cherry también vamos a cortar la mitad porque queda súper al final es como un todo con ensalada incluido si todo se come así mismo no hay nada que no se coma excepto el plato sí por favor el plato si me deja perfecto vamos a agregar acá y por último vamos a agregar esto vemos siempre color a nuestro plato porque primero la comida japonesa primero se come por la vista después y después por la boca se deleita creo que en todos lados es así mismo la consigna así que catiusca esta es mi opción hoy para que ustedes lo puedan preparar este muslo con salsa teriyaki y salsa tártara excelente mica realmente una opción increíble yo pensé que en este momento están viendo ustedes en primer plano el plato el emplatado realmente precioso divino y bueno como ya lo vengo repitiendo durante todo el programa queríamos hacer una propuesta diferente teniendo en cuenta las fiestas de fin de año obviamente la excusa son las fiestas de fin de año pero tienen todo el tiempo del mundo tienen 365 días al año para probar este menú también para probar este tipo de salsa que realmente yo no sabía lo de la salsa a base de caña por ejemplo entonces ya me enteré que es tradicional también allá y bueno una opción válida y espero que todos ustedes que están del otro lado también se animen porque realmente son recetas súper fáciles mica si y lo que yo le quería comentar siempre y lo digo todos los productos podemos conseguir ya acá y casi todos son nacionales hoy algunas cosas si utilizamos los importados pero sí productos nacionales mica realmente un placer como siempre gracias por recibirnos gracias por cocinar tan rico para nosotros siempre deseamos también desde el canal de la producción nosotros acá que estamos feliz navidad ya feliz año nuevo seguramente vamos a vernos el año que viene por un 2023 fructífero y próspero para todos para seguir cocinando y seguir compartiendo por supuesto con toda la audiencia mucho más de la gastronomía de ustedes que realmente es una maravilla muchísimas gracias catiusca el agradecimiento es mío yo yo estoy más que agradecí feliz por estar contigo y felices fiestas muchas gracias mica bien nosotros de esta manera ya vamos poniendo punto final a esta edición de carne para el mundo una nueva propuesta de cocina para todos ustedes que están del otro lado en sus casas o sea donde sea que estén viendo en este momento del programa esperamos que se animen a hacer realmente la propuesta que teníamos para ustedes el día de hoy de momento llegamos hasta aquí nos tenemos que despedir pero por supuesto los invitamos a que estén atentos a cuál va a ser nuestra próxima propuesta en carne para el mundo